la verdadera depredadora y guagua para el mundo entero para lo que mira caballito yo está hablando mucha que va a filtrar que va a filtrar que manifestará que ya lo tuyo es pasado dime que te ha pasado y la gira que lo que ya mandaste el visado ya mandaste el visado caballito y ocho lo mandaba el visado que lo que pasa que pausa todavía no ha viajado a verdad tú ni sabes dónde queda el consulado el juego está trancado y tú tienes doble 6 no va a ver la luz en tantas ni tampoco va a fumar tú estás quedado viejito tú ni visa tiene mamá huevo con lo que tú estás hablando bien y ahora mamá huevo y eso es lo que tú rapeas mira yo fumo hay todos 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 los días mamá huevo soy rico eso eres tú que anda con un coro que tiene que comprar el perico no me hable de eso a mí yo estoy viviendo en rd y toco saco de cuarto y tengo más cuarto que usted que lo que tú dices fotel va a ser que te haga lo mismo que te hice la otra vez no te pongas a forzar suelta la tiradera manito que estoy esperando por ti no le venda sueño a la gente manito mira como uno está en diamantado como sabe lo que es su manito comentó hablando de visa me yo soy rico en mi país hablamos ahora mi logo después